Buenos días, buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a grabar un atardecer. Vamos a ver si le damos a... vamos a ver un pueblo. Vamos a darle el zoom a ver si lo vemos cerca. Estará a 7 o 8 kilómetros. Vamos a ver la torre. Está muy lejos. Se pierde ya mucha nitidez. Pero para que vean ustedes ya la luna está ahí. Vamos a ver. Vamos a darle la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. El ocaso del día. Espero que les guste. Vamos a ver un poquito más. Ya se va notando la oscuridad. Qué de buenas lentes la cámara, entonces. ¿Han oído las campanas de la iglesia? Vamos a darle un poquito de zoom. Demasiado. Vamos a ver si vivimos otro pueblo. Vamos a ver este pueblo que tenemos ahí, que ya tiene luces encendidas. Ahí está. Vamos a darle zoom bastante y a ver qué les va apareciendo. Este está la más cerca, a lo mejor a los 6 kilómetros. Ya cuesta tarde. Ya no se nota perfecta. Ahora vamos a hacer otro pueblo. Este está a lo mejor a, pues, no sé, al culo que 15 kilómetros. Vamos a ver. Es muy tarde. Es muy tarde. Espero que les haya gustado este vídeo. Y si es así, pues, se pueden suscribir a mi canal.